Hola a todos nuevamente Angler, mi nombre es John y hoy tengo el placer de compartir con ustedes la corta pero impresionante carrera profesional de esta joven y bella actriz que empezó hace apenas 8 años en el mundo del espectáculo y no se ha tomado un respiro desde entonces. Quédate un momento y te cuento más, pero antes y como siempre no te olvides de suscribirte. Nació el 10 de febrero de 1993 así que estamos en su mes de aniversario 29, mide 1 metro 76 centímetros, pesa 59 kilogramos y sus medidas son 88-58-88. Su nombre es Lexi Atkins y su mundo cambió en el año 2014 cuando ganó el título de Miss Illinois. Su primera aparición en una película fue ese mismo año en un pequeño papel en el thriller Anatomía del Engaño. Ese mismo año obtuvo su primer protagónico en la comedia terrorífica Zombievers, en donde interpreta a la inocente Jen quien junto a sus amigas debe enfrentar a un ejército de castores zombies. Al siguiente año apareció en dos capítulos de la serie Los Mensajeros en el papel de Alice. Interpretó a una linda y atrevida mesera en la comedia protagonizada por Mark Walbert Ted. También en el 2015 obtuvo el papel de Ali en el thriller protagonizado por Jennifer López, el chico de al lado. En el 2016 protagonizó la comedia romántica comprometida por accidente y el video musical de Alex Dileo, así que vamos. Al año siguiente protagonizó la película de terror No puedo recuperarlo y apareció en el episodio 22 de la séptima temporada de Hawaii Five-O. También pudimos deleitarnos con su belleza en el capítulo 9 de la primera temporada de la excelente serie original de Netflix Altered Carbon. En el 2018 obtuvo un pequeño papel en el thriller La Abuela Asesina, en donde es asesinada por la abuela en los primeros minutos de la película, aunque debo aclarar que no era su abuela. Y también ese mismo año protagonizó la película de terror de Rowe en el papel de una linda universitaria tratando de sobrevivir en el campus. Dos años después obtuvo un pequeño papel en el thriller terrorífico Luna de Cazadores, en donde desafortunadamente mueren los primeros minutos de la misma. Actualmente en la casa de las modelos, el thriller que protagoniza se encuentra en postproducción. Muy bien, espero les haya gustado Lexi Atkins. Si llegaste hasta aquí ya sabes, no dudes en regalarme un like. Nos vemos en el próximo video. Bye! Chau!